...y bueno, todos tus usuarios y todos tus videos van a alimentar estos posibles... ...y necesitamos que lleguen a los dos videos... ...sí, porque no tenía Wi-Fi... ...ya, pero estaban... ...porque estaban ya arriba... ...como? ...porque es la meta... ...porque no había Wi-Fi... ...entonces... ...no sé cómo se ha... ...porque ya...